Vaya y así queda uno después de una rica y deliciosa sopa en el río, después tiene una buena comida. ¿Cómo vas a que sueño? Ahorita deseas estar en mi maquita. ¿En la hamaca? Sí, bien a gusto. Bien relax. Sí, hablando por teléfono. ¿Y con quién? Con nadie porque nadie me habla. Ajá. No es mentira, tengo mucho tiempo de no hablar por teléfono. ¿Hoy te voy a hablar yo? Va. Va. Hay que decir, ya lo vamos a ir para la cancha. Va, oye, cuando lleguemos a la casa, solo llegue a la casa, me avisas cuando ya te llegue a la casa y te voy a hacer una videollamada. Va. Para que veas que si tienes quien te hable. Va. ¿Este? Eso me gusta. ¿Porque como la luz no te llama va? No. Va, no te habla la luz. No. No, ni por teléfono. ¿Luz? ¿Cámara? Acción. Va, habla, mira. Comi, mira si ya cayó algo en pescado. No, una hoja que me tiene que prender. No, una hoja. Con verdad. Sí, verdad. Un cuate agua tirada. No, una hoja. No, una hoja. ¿Por qué? Es sucio. Hay bastantes hojas. Ay, no. A mí me da asco. Un cuate. No, hombre. No, hombre. Traigalo, traigalo. Traigalo, traigalo. Este, traigalo, come. No quiero que quede ahí. No, ahí está. Ya no sirve. Ya come. ¿No le gustó? Miren, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que venga voy a mandar a poner esa lámica abajo. Para que tenga azulejo abajo. Ajá. Tiene mucha basura. Ah. ¿Cómo dijo? Es que hay peñita. Vaya aquí, no, hombre. Sí, hay peñita, miren. No, no me va a meter al agua. Va que sí. Está rica el agua. Frío, tiene. Ah, Dios. Venga, metete al agua viejo hombre. Venga, vengase. Venite viejo hombre. Venga, vengase. Se miraba buscándote para que lo le creabas. ¿Ah? ¿Qué pasó hija? Te está mojando la comida. Vamos al teléfono, le dije. Vamos al teléfono, le dije. Vamos al teléfono, le dije. Vamos al teléfono, come. Tírate de arriba, pues. Está muy pachito. Está pachito ahí. Ahí hay piedra, Lupe. Hay piedra. Ajá. Vamos a ver, come. Si te aventaste de ahí arriba. Don Lucio. Me llamaba bien. Dale, pues. Sí, vale. Tíratele viejo hombre. No, 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 no. Tíratele, come. Tíratele cerquita. No. Tíratele cerquita. Tíratele cerquita. Ahorita, ahorita, ahorita. No, 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 no. No, 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 no. Vamos viejo hombre. Está sucio ahí va a comer. Está chido. Pero fíjense que se mira bien la posita. Está bien bonito. Está bien bonito. Está chulo para bañarse. Ahí es, mija. Solo falta la cabrita. Haga una lucha ustedes tres ahí a ver quién se vota. Ah, no, usted no, Lupe, usted no puede o no? No. Peligroso. Peligra la patria, verdad? Está rica el agua. Mojada de estar. Está bien mojada. No, está chulo aquí. Está lindo para bañarse aquí. Está lindo. Está lindo. ¿Sabes qué? Hoy nos vamos a perder el partido. A las 2 iba. A las 2, verdad? Ah, con las cuentas y peregrinos. No. Ya le vamos a comunicar. ¿Ya le vamos a comunicar? Entonces hoy nos vamos a ir hasta las 5 de la tarde. Sí. ¿De aquí? Sí. Vaya pues. Está bueno. Está bueno. Con dolor en el alma. Resignado. Resignado. No, está bueno pues. Está bueno, está bueno. Aquí usted lo que usted diga. Resignado. Dice, vaya pues. No. No, no, no. Bueno, usted no se piensa meter al agua pues. Sí. Frio le dio el garrobo ya soleando. Ya está el garrobo. Vaya en paz al agua. Vaya. Vaya. ay dios no pero ella le dio a mirar con mi dice que dice que va a ser ya y ella va a ser rock dice a ver y gritele hay alguien aquí con vida pero me marca porque hasta aquí no lo oiga qué pasó había una vez qué dice ajá uy se muere pero no se murió porque si se hubiera muerto no lo hubiéramos casado si no estuviéramos casado no estuviéramos youtube y no estuviéramos youtube y no lo hicimos si no lo hicimos si hubiera muerto no lo hubiéramos casado y no estuviera tan atado así como metiendo no hija no dije eso vas a ver el vídeo que no dije así jajaja así la pibú como dijo cristiano ronaldo así dijo cristiano ronaldo así para para así para así sañosa 10 número uno ya no 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 para mí es que siguiente así hay hombre hay hombre hay hombre ese bueno para nadar el viejo gemole ajá es rápido llega el viejo geld Y no la hago así ponte la luz miers manera a terrace laア Hágale así en el agua ve, hágale así, vea, vaya y comidale, no quieres, ajá que vas, y vos que llegas ahí de Lupe te pones una gran pedrada, ajá, y eso le gusta a él, vea a Jovamber, vea a Jovamber, vea a Jovamber, si le gusta andar con vos, ay, mira la coño me mordió el camote, come, no todo el todo, me mordiste aquí el camote de la pata, no es paja, con que me hiciste, las uñas, la mordida que me pegaste, no, con que me pegaste, no, con que en las uñas, es que aquí atrás me mordieron, aquí el camote de la pata me mordieron, no es paja, no vos fuiste, no te mire cuando pasaste ahí, ajá, no tienes rabia cuando me mordiste, me mordiste, ya yo aquí he estado, palabra que me mordió algo aquí atrás, en la puerta de atrás de la pata, del pie, como te voy a llegar allí, alguien me mordió, palabra que me mordió algo, yo no sé qué fue pero me mordió algo, mire, 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 no es mentira, mire, ahorita les muestro, no es mentira, ya van a ver, hasta el pejito de pellejo me arrancó, ya van a ver, palabra, es que vos tus uñas quedaron, no es mentira, ya van a ver, ya van a ver, no sé, yo no sé, pero este fue, vos fuiste con mi deja de paja, vamos a ver, ya van a ver, te voy a llegar con el agua yo, no es mentira, no es mentira, no es mentira, no voy a acomodar aquí, quiero ver si es cierto, es que no es mentira gente, miren, este pellejo me arrancó, miren, cuando te pegaste con el volado aquí, no, este pellejo me arrancó, tuve, vos fuiste con tus uñas cómidas, es mentira, si es mentira, no, yo no he ido allí, es que caballo sentí la mordida aquí, o alguna mojarra como, es que las burras si muerten duras, no es como también, como es chirita, ah, de haber dicho una lombriz y mis patas eran, no, pero bien sentí la mordida, no se confunde porque tus patas son de gruesa y como, no, no, es mentira, pero no es mentira, hasta aquí el camote de aquí atrás, gente que me mordió, de verdad, como que corriente me agarró, como que corriente me agarró, aquí en el lado de atrás, a manguillas, pero es donde mar, aquí no hay, aquí hay anacondas, hay masacuatas, hay gusanos, bastante, bastante, allá viene, no es mentira, un peludo viene allá, es el que viene allá, el peludo, mire, ¿no crees? cuando yo vine a esta cosa, más antes de esos palos, se curaba uno, si era onda, pero sin mentira, me dolió esa mordida, de verdad, sentí que como me agarró corriente, que el lado de atrás, así, a ver, y nos daba 20, a ver, pues sí, ¿por dónde nos vamos a regresar? dígame, cuéntenme, por donde nos vamos a regresar, por donde nos vinimos, ¿para aquí mismo? por todas las sombritas, vamos a hacer una apuesta, a ver quién aguanta más, adentro de agua, yo no aguante usted, hágale, hágale, todas las hembras, háganle una apuesta, a ver quién sale primero, a ver quién sale primero, a ver, cámara y acción, las tres, no, pero espera, no, 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 a la cuenta de tres, tienen que asumirse las tres, es que no hay necesidad de asumirse, hasta adentro, no hay necesidad de asumirse hasta adentro, así se pueden quedar, así se pueden quedar, así ve, hola, así ve, no los podemos asumir, porque los tenemos que ir por la calle, a ver, a ver, una, dos, tres, y tres, la luz es viva, le metió de último, ah, smiley la pasa acá, mira, para dónde va la Lupe, smiley, mira smiley, allá va atrás de Pope, mira la luz, la luz no lanza, ay Dios, le ganó la Lupe, Lupe, ya estuvo, ya ganó, Lupe, usted ha sido premiada, con el premio, nada más y nada menos, que con lavar los trastes, ah, que más premio quiere, ah, ya lo lavas, ah, bueno, entonces vamos a hacer otra, le vamos a dar otra entrega, de tu premio, este, usted ha sido merecedora, al premio, de aguantar más en el agua, se va a llevar, todos los trastes, no, no lo quiere llevar tampoco, para su casa, le pasa el premio a Comi, ah, le pasa el premio a Comi, ah, guay, yo pensé que dijo, yo quiero el premio a Comi, y que dijo, no, yo pensé que si dijo, le pasa el premio a Comi, yo pensé que había dicho, yo quiero el premio a Comi, y que dijo, ya le iba a decir yo, pero para qué quiere eso, ni para trabar trastes sirve, ni para colgar, no, semejante canoso, nos vamos ya, ok, me voy a tirar un chapuzoño también, aquí voy a traer a mi esposa, a estar así, aquí voy a traer a mi esposa, ah, ah, para que le vengan a morder, a los animales que muerden ahí, porque me mordió uno, uy, ah, que me bañe yo, ajá, bañemoslo ya y nos vamos, yo solo los sábados me baño, ah, pues estoy viendo, no, me faltan dos días, la cáscara guarda el palo, no saben ustedes eso, porque la cáscara guarda el palo, yo solo los sábados, yo solo los sábados, miren, miren, me ahorro agua, me ahorro jabón, me ahorro rinzo, me ahorro y no me cambien de calzoncillo cada rato, me ahorras tiempo, si, me ahorras el tiempo, el tiempo de estar uno retregando, no hombre, hasta dicen, cuiden la tierra, dicen, vaya yo cuido la tierra que ando en mi cuerpo, pues si, así tiene que, ahora ha sido un día muy bonito aquí entre nosotros, verdad, y esperamos que a ustedes también les gusten, y sean de su agrado los videos que hoy aquí hemos venido a grabar, porque hemos grabado en Cocinando, y hemos grabado en Aventurazón Marlenis, perra, cabal, andele, ajá, y si, ajá, y si, y yo les mando un saludo a todas las personas que me escriben, saluditos y bendiciones, no, usted va como aquel que sale, que sale en la tele, que dice, y les mando un saludo a todos los cocineros de todo el mundo, ajá, les mando un saludo a todos los cocineros de todo el mundo, ajá, ajá, y yo les mando un saludo a todos los cocineros de todo el mundo, pero como no los puedo decir, ajá, pero ahí da, ahí se lo acuerda, y yo les mando un beso a todos, a mí no, no, papá, ya tengo días de estar diciendo lo mismo, y no querés, al estilo Marlenis, ajá, ay cabal, ajá cabal, y como, bueno, pues nos vemos allá en Aventuras con Marlenis, para la próxima, cuídense mucho, bendiciones,